Muy buenas a todos, soy Mauro y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin día 18 de enero de 2022 Hoy vamos a analizar solo Bitcoin porque, bueno, están pasando cosas sobre todo en el mercado de Bitcoin y un poco en general Por la tarde intentaré hacer otro vídeo esta vez de alguna moneda en específico que me hayas pedido O analizando algunas monedas más aleatorias, ¿no? Antes de empezar a recordaros que todos estos contenidos que yo subo de YouTube es de manera completamente gratuita Y que la mañanera, si me queréis apoyar, la única manera que os pido es básicamente que probéis con Amfury Que es la aplicación que yo uso de trading, que si usáis mi código de invitación que tenéis justo aquí abajo Os dan tanto a ti como a mí una acción gratis Por ejemplo, aquí alguien se unió ayer y me dieron 25 dólares, así que también os lo dan a vosotros Si queréis tragar sin comisiones, para hacer scalping va súper bien Podéis mantener vuestras operaciones abiertas un año entero con cero comisiones, es una barbaridad O sea, luego te vas a otras páginas y te cobran unas comisiones estratosféricas Esto es una maravilla y yo lo recomiendo mucho Y bueno, si queréis usarlo, pues entrad, ¿vale? Ya sabéis que tenéis el código de invitación y tenéis guías en el canal de cómo funciona También recordaros que podéis, básicamente, entrar al Telegram del canal El Telegram del canal lo tenéis siempre en la descripción de cada uno de los vídeos, ¿vale? Y este Telegram, básicamente, pues hablamos entre todos de... Hay gente que hace sus propios análisis, yo comento también sobre qué me parecen También a veces subo mis propios análisis Hablamos un poquito en general ¿Ves? Yo he dicho ahora que el premarquet de la bolsa no pinta muy bien Vamos a discutirlo un poco y vamos a ver qué tal, ¿no? Ahora sí que, sin más dilación, vamos a empezar con análisis Lo primero que he enseñado es Bitcoin en gráfico diario Como, bueno, básicamente, parece que hemos hecho un alto más bajo que el anterior Y a partir de aquí parece que estamos intentando bajar un poco más, ¿vale? Os he dicho muchas veces que lo que hay que tener en cuenta Es sobre todo, sobre todo, sobre todo Cerrar velas diarias por encima de 40.000 dólares Eso es lo más importante que tenemos a día de hoy, ¿vale? Quiero enseñaros, por ejemplo, este gráfico que tenemos aquí Donde podremos ver que, básicamente, seguimos en el alto... En el largo plazo seguimos dentro de un triángulo alcista Eso no ha cambiado todavía Si cerráramos por debajo de los 39.000 dólares Empezaría a cambiar la cosa En gráfico diario, si nos acercamos un poco más Seguimos viendo que hemos tenido muchas cuñas descendentes Y que todas han roto hacia arriba Sobre todo, sobre todo, os diría que Esta de aquí se parece mucho, mucho a esta zona de aquí Ahora hablaremos un poco de ello también Pero como podéis ver, cada cuña, cada cuña Ha acabado rompiendo hacia arriba No quiere decir que vayamos a romper hacia arriba ahora mismo a esta zona de aquí Podríamos bajar un poco más Incluso, ya sabéis que sigo con COVID un poquito Incluso podríamos hacer algún mechazo hacia abajo La zona de los 38.000 dólares Y a partir de aquí Yo creo que sí, que sí Con un mechazo a esta zona de aquí Dando más miedo a la gente Porque os voy a enseñar ahora que el miedo Está desapareciendo poco a poco Cosa que no me gusta Porque si el miedo está desapareciendo Pero el precio está bajando Seguramente necesita hacer un mechazo fuerte Para asustar a la poca gente que queda, ¿vale? Lo que os digo Yo creo que podemos hacer un mechazo hacia abajo Y a partir de aquí Sí, sí, que sí Haber sido el suelo Y podemos empezar a irnos para arriba ¿Vale? Voy a empezar a enseñaros el tema del miedo Por ejemplo Quiero que veáis como ayer Estamos en 22 de miedo Hoy estamos a 24 El miedo está bajando Quiero decir, está subiendo la codicia En el mercado Mientras el precio Si os fijáis Desde ayer Estamos más abajo que ayer Y hay menos miedo incluso, ¿no? Tienen que tener un poco de cuidado Con estas cosas, ¿vale? Sobre todo, sobre todo Hasta que nos superamos Esta línea de tendencia bajista En el gráfico diario La tendencia de Bitcoin Sigue siendo bajista Por lo cual Podríamos hacer un máximo más bajo Pero antes de todo eso Hay algo que quiero enseñaros Sobre todo en gráficos de 4 horas ¿Vale? Os dibujé aquí Una especie de triángulo simétrico El día de ayer El cual rompió Pero ha roto sin volumen ¿Vale? Es importante saber Que cuando hay rupturas De patrones Normalmente vienen acompañadas De mucho volumen En este caso La caída que hemos tenido No ha sido una caída Sin volumen Una caída sin más ¿Vale? Por lo cual me hace pensar De que esa línea de tendencia Realmente no era muy importante Lo que sí que tenemos importante Y bueno Nos ha permitido verlo varias veces Es que Esta zona de aquí Era un soporte Luego la volvimos a tocar Llegó a ser otro soporte Y aquí la hemos tocado dos veces Y por lo menos ahora Las dos veces que la hemos tocado Estamos empezando a rebotar ¿Vale? Esta zona Estamos hablando de la zona De los 41.590 Hasta los 41.800 dólares Es como una cajita morada Aquí Que esta toda esta zona Será de soporte Como os digo Si cerramos una vela De 4 horas Por debajo de los 41.500 dólares Más o menos 41.600 dólares Si que podremos esperar Hacer un movimiento rápido A la zona de 40.000 O incluso como os digo Hacer un mechazo Hacia abajo ¿Vale? Un mechazo para asustar A la poca gente que queda Hacia los 39.500 O 38.000 dólares Incluso ¿Vale? Ya os digo Yo no espero Que cerremos velas diarias Ni semanales Por debajo de 40.000 Yo creo que esta zona Toda esta zona De caja morada Que tenemos aquí abajo Es una zona Para comprar Es una zona Para acumular Para largo plazo Y que a esta caída Realmente no le queda mucho Pero si es verdad Que le puede quedar Un último susto ¿Vale? También quiero enseñaros Básicamente Os lo voy a enseñar De esta manera Básicamente Voy a ir al gráfico diario Y quiero que veáis Lo siguiente ¿Vale? Esto lo voy a mover Tal que así Perdón por la tos Pero quiero enseñaros Lo siguiente Voy a quitar Las medias móviles Para que se vea También bien Y lo que quiero enseñaros Es la comparativa Entre esto Y esto Porque se ven iguales Chicos Esto se le llama Fractal ¿Vale? Creo que veáis Que tuvimos Una gran caída Lo voy a poner Incluso más grande Para que lo veáis aquí Tuvimos una gran caída Este día de aquí Hicimos un mechazo Súper importante En esta zona de aquí Y a partir de aquí Estuvimos básicamente Moviéndonos en un rango Aquí tuvimos una gran caída Con un gran mechazo Y luego estuvimos Moviéndonos en un rango Incluso bajando un poquito Luego tuvimos Digamos El primer rebote ¿No? El primer rebote Fue este de aquí Y digamos Que tocamos la línea arriba Incluso la pasamos un poco Quiero que veáis Como aquí Hicimos el primer toque El primer rebote Y tocamos la línea Incluso la pasamos un poco Luego a partir de aquí ¿Qué hicimos? Hicimos un máximo O sea Un mínimo más bajo Que el mechazo anterior ¿Qué ha pasado ahora? Pues quiero que lo veáis Como vino el precio Y se fue más abajo Que el mínimo anterior Por lo cual Estamos haciendo lo mismo ¿Vale? Luego a partir de este mechazo Como era normal Tuvimos una subida A partir de este mechazo Como es normal Hemos tenido una subida Y a partir de aquí De la subida esta Hemos estado bajando Prácticamente sin volumen Quiero que lo veáis aquí Estuvimos bajando Unos cuantos días sin volumen Y no llegamos a superar O sea No llegamos más abajo Que el mínimo que hicimos La segunda vez ¿Vale? Ahora si os fijáis Estamos también El volumen está bajando Cada día más y más y más Y a partir de aquí Estamos empezando a bajar Probablemente hasta la zona De los 40.500 40.900 dólares Para a partir de aquí Sí que sí Hacer algo tal Que así Cerrar una vela Que se vea fea de verdad Que se vea fea Que digas Nos vamos a 20.000 Y a partir de aquí Pues empezar La subida nueva ¿Vale? Y quiero que lo veáis claro Es que esto de aquí Este fractal Es lo mismo que este fractal De aquí ¿Vale? Por lo cual todavía Mucha calma Tener cuidadito Porque podríamos Seguir bajando Un par de días más Incluso hacer un mechazo Como os digo Esporádico Habrá que ver Que ocurre Sobre todo Mucha mucha calma Como os digo Y veremos Que tal ¿Vale? Otra cosa que me dice Que esto va a bajar ¿Vale? Quiero enseñaroslo Como bueno Nos estamos acercando Ya a esta zona de aquí Sobre todo en gráfico De una hora Es importante deciros Que en gráfico De una hora Ya hay divergencias Alcistas Alcistas El RSI Está subiendo Pero el precio Ha hecho Cada vez Mínimos Más bajos Por lo cual Hay algunas divergencias Alcistas Nos dicen que a corto plazo Sí que podía haber Algún rebote Pero bueno Por lo que os voy a decir Ahora es posible De que no haya mucho rebote ¿Vale? Porque desde que subo Este vídeo Quedan unas 2-3 horas Para que abran Las bolsas De Estados Unidos Las bolsas de Estados Unidos Se ven feas Se ven mal Porque Vamos a irnos a esta página Que básicamente Nos dice El pre-market De la bolsa De Estados Unidos Y en el pre-market Que es básicamente Que la bolsa No ha abierto todavía Son las pre-órdenes Que hay Y todo eso El movimiento inicial Antes de que abra la bolsa Está perdiendo Más de un 1,18% ¿Vale? Estos movimientos de la bolsa Quiero que la veáis aquí Cuando la bolsa Suele tener caídas De un 1-2% Son caídas grandes Como estas de aquí Y suele arrastrar A todos los demás activos Tanto a Bitcoin Como a las criptomonedas Como al oro Como a las demás acciones De muchas empresas Las bolsas últimamente Se han estado viendo Un poco feas Es posible que le queden Un poquito más de corrección Ahora mismo estamos hablando De que las bolsas Están abriendo Están abriendo Abriendo Por esta zona de aquí ¿Vale? O sea Cuando abran las bolsas Van a estar cayendo Toda esta zona de aquí Incluso podrían bajar Un poquito más ¿Vale? Estarán ya cerca Del soporte también Pero como os digo Si las bolsas caen Seguramente no se arrastre A Bitcoin Hasta la zona A los 40.000 dólares 40.500 A partir de aquí Sí que esperaría Buenas zonas de compra ¿Vale? Quiero que quede claro Que las zonas de compra Están ahí Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí Como os digo Esta tarde seguramente Haya un segundo vídeo Analizando otras criptomonedas Y las que me habéis pedido Porque tengo algunas Que me habéis pedido Que no he hecho todavía Es que me encuentro un poco mal Y quiero ir un poco al grano ¿Vale? Porque estoy agotadísimo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta pronto Adiós 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 Adiós